Ven claridad, llega ya, amanece de una vez, claridad, por piedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad, para no soñarla más, no ya no, nunca más, que vuelvo a su esclavitud, ah, que vuelvo a su esclavitud. Ven claridad, llega ya, amanece de una vez, claridad, por piedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad, para no soñarla más, no ya no, nunca más, que vuelvo a su esclavitud, ah, que vuelvo a su esclavitud. Ven claridad, quédate, y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol, que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó, como ayer, como hoy, que vuelvo a su esclavitud, ah, que vuelvo a su esclavitud. Sí, 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 ven claridad, llega ya, trágate en la oscuridad, llega ya, vuela ya, que soñar me va a matar, basta ya de esperar, de la misma forma, si necesito tu luz, que vuelvo a su esclavitud, ah, que vuelvo a su esclavitud. Colocando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor. En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón, ella es solo soledad y silencio, no más regresa claridad. Sol, claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir, como entonces, como fui claridad. Claridad, quédate esta noche sobre mí, claridad, ven y tú, que olvide su esclavitud, ah, que olvide su esclavitud. Ven, claridad, llega ya, trágate en la oscuridad, llega ya, vuela ya, que soñar me va a matar, basta ya de esperar, de la misma forma, si necesito tu luz, que vuelvo a su esclavitud. Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor. En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón, ella es solo soledad y silencio, no más regresa claridad. No olvide su esclavitud. 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 No olvide su esclavitud.